Ahora vamos a interpretar otro tema de otro grupo español, también que ha marcado una década, y es un pop muy melódico, por el momento balada, y este grupo yo creo que ha sido un impacto también bastante fuerte a nivel internacional. Al igual que fue Pecano en su época, este grupo ha cogido la estela también de Pecano, y me refiero a la oreja de Van Gogh. En este Pucurri que vamos a interpretar, que también es muy bonito, van a sonar temas como el 20 de enero, van a sonar armonía de trapo, y a mí tengo una especial predilección por París. París es una auténtica maravilla, está estructurado en una parte lenta y una parte rápida, y la letra es muy bonita, yo la tengo en predilección por este tema. Animaros a cantar un poquito con nosotros, ¿no? Está ahí un poquito frío, ¿vale? Venga, animaros a cantar un poquito. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.